nosotros de capo del químico de capotillo de capotillo pero con pinche nosotros de que estamos químicos de capotillo de capotillo de capotillo de capotillo para allá ya se lo llevó el 911 y en cuatro minutos qué movie qué movie nosotros nos gusta disfrutar de la naturaleza nosotros somos expertos disfrutando la naturaleza qué me va cuando tú vas a por nueva york químico tengo una gira químico tengo una gira en europa señora que me cobrino fue hace un vídeo fue nada más se va ahorita en la noche que te va ahorita aquí mañana la mañana saben que químico está en europa en una gira cuando 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 quedas por nueva york chico ya tú sabes de que bajes de europa la gira de cuatro minutos de químico de que va de que bajes de europa de una vez corriendo cuando viene a ver hacemos una vaina junto por ahí nos viene a armar una vaina junto por ahí de cuatro minutos ya tú sabes ya tú sabes cómo es la vuelta no bulto de pedicuris que lo que ustedes dicen que lo que ustedes dicen mi gente estamos a ti ustedes saben cómo es no le paren a nina que ni no se fue con ella ya ustedes saben cómo la vuelta no vemos ahorita